Barack Obama ha presentado la nueva estrategia para el mundo árabe con un plan de apoyo al cambio democrático en la región. Ha anunciado ayudas de miles de millones de euros a Egipto y Túnez, los dos países cuyos gobiernos han sido derrocados. Otros le seguirán, ha dicho. Además, ha presionado al presidente sirio. Estados Unidos se opone al uso de la violencia y la opresión contra la población en la región. El presidente Basar al-Assad ahora tiene que elegir o lidera la transición o se va. El gobierno sirio debe dejar de disparar a los manifestantes y permitir las protestas pacíficas. El apoyo de Estados Unidos a la democracia se fundamentará en asegurar estabilidad financiera, promover la reforma e integrar los mercados competitivos entre sí y en la economía global. Vamos a empezar con Túnez y Egipto. Sobre el conflicto palestino-israelí ha dicho que deben constituirse dos países reconocidos mutuamente, basados en las líneas de las fronteras de 1967, con algunas modificaciones acordadas.